Le hice una pregunta, Leo. ¿Qué hace Andrea Zabatti en esta casa? Contésteme. Tranquila, ¿eh? ¡Tranquila usted! Y me van a explicar ya mismo qué está pasando. ¿Dónde está esa mujer? Está en el cuarto de mi papá. Ah, en el cuarto de su papá. Y lo dice aquí con esa tranquilidad, pues. Shh, mamá. Primero que todo, cálmese y si quieres yo le explico qué está pasando. Muy bien, estoy esperando. Andrea tuvo que salir del apartamento de Katy. Usted sabe que ella no tiene ningún peso. Yo le ofrecí que se quedara acá. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no se quedó donde Katy? No son las mejores amigas. Alejo. Mamá, lo que pasa es que yo terminé con Katy. Y ella cree que fue por culpa de Andrea. ¿Cómo así? ¿Cómo que usted terminó con Katy, Alejandro? ¿Es que se enloqueció o qué? ¿Cómo va a terminar con esa niña si esa niña lo adora? ¿Y usted también la quiere? ¿Cómo la va a dejar por esa tal Andrea? Dígame, mijito, ¿cómo va a terminar usted una relación con Katy? ¿Por un amor imposible? Mire, mamá, yo no voy a entrar a discutir detalles ahora con usted, pero quiero que le quede clara una cosa. Mi relación con Andrea es posible. ¿Qué barbaridad está diciendo? A ver, ¿qué barbaridad está diciendo Alejandro? En algún momento puede funcionar lo que yo siempre he soñado, mi relación con Andrea. Ay, yo lo sabía. Yo se lo dije, Paco Guarín. Le dije que esa muchachita no traería sino desgracias a esta familia. Por favor, cálmese, bájale que ella ha podido oír. ¡Pues que me oiga! Mamá, yo simplemente le estoy pidiendo que respete mis decisiones, ¿sí? Y por favor no la tome contra Andrea, que ella es la persona más inocente en todo esto. Ah, no, sí, tan inocente que lo ha hecho pelear con Katy. Termina en una relación tan bonita como la que tenía. Pero le parece bonita si no había amor, mamá. ¿Y qué va a haber amor? ¿Qué va a haber amor si usted anda obsesionado y ha encaprichado con esa niña? Por favor, no sea tan drástica, ella lo necesita. Mamá, ¿sabe qué? No es un capricho. Además, me extraña que usted lo diga cuando usted sabe muy bien que yo a Andrea la he amado toda la vida. Alejandro, dígame la verdad. ¿Qué ha pasado entre ustedes? No me venga a decir que ustedes dos están juntos. No, mamá. No, la reacción de Katy fue muy fuerte y nosotros nos sentimos culpables por eso y... Y nada, somos lo mismo que hemos sido siempre, amigos, mamá. Lo que debe ser. Y antes que las cosas se vuelvan más graves, Alejandro, le exijo que saque a esa mujer de esta casa. Si no, esta noche, mañana mismo. No tiene que ser tan drástica. Ella necesita ayuda, rica. Y nosotros no estamos en obligación de darse. Mamá, ¿pero a usted qué le pasa? Andrea le quitaron todo lo que le dejó el papá y yo soy su único amigo y no la voy a dejar sola. Muy bien, Alejandro. Como yo no me puedo oponer a sus acciones y a sus decisiones, de una vez le digo, esa mujer y yo no vamos a vivir aquí bajo el mismo techo. Yo lo siento mucho, pero esta es la casa de mi papá. Mi papá, que siempre ha entendido que lo que yo siento por Andrea es sincero. Y Andrea se queda aquí el tiempo que sea necesario, ¿oyó? Atrevido. ¿Se da cuenta lo que logra esa mujer? Usted jamás me había levantado la voz. Usted jamás me había respetado. Porque nunca lo había necesitado, mamá. Pero ahora me da pena decirle que no tiene la razón. Así la quiere y la respete, ¿oyó? Pero el tiempo me la dará. Usted se va a dar cuenta que esa mujer no va a traer sino desgracias a usted y a toda esta familia. ¿Qué va a decir Luchito cuando regrese? Ustedes no han pensado en eso, ¿verdad? ¿Qué va a decir Luis cuando regrese? Tranquilo, Alejo. Ella tiene que recapacitar. Su mamá sabe que por lo que ella piensa, sus sentimientos no van a cambiar. Hay que darle tiempo al tiempo. ¿A qué te la asomichas, Luchita? ¡Voy a plebiscano! Ay, Dios mío, espérate. Espérate un momento, señor. Porque está tan acelerado. Tenemos toda la noche por delante. ¿No sabes por cuánto tiempo estamos esperando este momento? Sí, sí, ya. Por fin vamos a estar solos. Y no hay nada que interrumpir. Sí, corazón, yo lo sé. Espérate un momento, pues. Que acelere. Ni siquiera me has dicho lo bonito que está mi apartamento. Sí, tú me has dicho lo bonito. Ese es mi tipo, mi tipo Rani, pero más mi tipo eres tú, mi cosita. Un momentito. ¿Terminaste con tu novia? Sí, ya terminamos. Entonces oficialmente la podemos llamar exnovia. Sí, mamacita. La sala no se ha hecho el cabullo que da nada. ¿Qué? ¿Cómo lo tomó? Lo tomó, se puso a llorar desconsoladamente, pero como no tiene mal medio. ¿Cómo sé que no me estás mintiendo? ¿Y por qué habría yo de mentirte? ¿Qué? Estoy hablando muy en serio, Georgie. ¿Qué? Estoy hablando muy en serio, escúchame. Yo no quiero fracasar en esta relación tan bien. Tú sabes lo que yo tuve con Ramón Tabernero. Y eso para mí fue muy duro y muy difícil de sobreponerme. Entonces yo pensaba que ya que tú habías terminado con la... con la Susy, tú y yo podíamos comenzar algo serio, construir una relación bonita, proyectarnos así hacia el futuro. Sí. Y hacer algo más de esto que simplemente amarte, pues. Pero Darlene, tú y yo todavía no hemos tenido la oportunidad de demostrarnos que podemos ser realmente amantes. Para eso es que estamos aquí ahora. Escúchame. Yo sé que estás ansioso de estar conmigo, ¿eh? Yo también estoy ansiosa. Pero eso no significa que tú no puedas proponer que yo sea tu novia. Tengo sed. ¿Me podías dar algo de tomar, por favor? ¿Cianuro? ¿Aló? Hola, George. Llamaba para saber cómo seguiste. Bien, ¿por qué? ¿Ya se te pasó el dolor de estómago? ¿Dolor? Ah, el dolor de estómago sí, ya me pasó. El dolor sí que con la misma intensidad, pero todavía no he podido comer nada. Qué pesar no poder atenderte como te mereces. No, 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 no se preocupe. Aquí me está atendiendo muy bien mi mami. ¿Tu mami? My mom. My mom. Sí. Yes, my mom. Ah, ya. Bueno, pues entonces como estás muy bien atendido, me imagino que me puedo ir a dormir tranquila. Sí, sí. Tiene mi permiso para irse, claro que sí. Mándame un beso de despedida y no te molesto más. Eh... Que duermas bien si puedes, mi amor. Buenas noches, gracias por preocuparse por mí y nos vemos mañana. Tal vez antes. ¿What? No, que tal vez te vean mis sueños, mi amor. Tito, perro inmundo, infiel, asqueroso. ¿De dónde te vas a burlar tan fácil, George Brown? Espera, te verás. El remedio, doctor. El remedio. El señor. Mi cosita. Mi cosita latina en gráfico. Usted puede ser el papá de la niña, pero no por eso puede venir a esta casa a gritar, y mucho menos a Claudia. Yo hablo como se me da la regalada gana. Y a mí ningún desconocido me viene a decir cómo tengo que hablar. Si las cosas son así, le va a tocar dejar esta casa. El que tiene que irse de mi casa es otro. ¿Qué está insinuando? No, yo no estoy insinuando nada. Simplemente estoy exigiendo mis derechos. ¿Cuáles derechos? Los que me otorga la ley. Aún yo no estoy separado legalmente de Claudia. Y mientras eso no sea así, la mitad de esta casa es mía. Y nadie me va a mover de aquí. Ramón, tú estás llevando esto al extremo. Tú te estás aprovechando de la situación. A ti te citaron dos veces del juzgado para ir a solucionar este problema. Y no se te dio la gana de ir. Y ahora estás exigiendo tus derechos. Nunca es tarde para exigir lo que es de uno. ¿Usted qué se creyó, ciego? ¿Que puede disfrutar de lo que no ha trabajado? ¿Que puede vivir aquí como un rey mientras yo me muera en una pocilga? ¿Que va a usurpar lo que yo nunca he dejado? Usted abandonó a Claudia. ¡Yo no abandoné a Claudia! Ella me pidió que me fuera y yo lo hice porque no soportaba verla al lado suyo. Ahora las cosas han cambiado, señor. Ahora he venido a exigir lo que es mío. Y si ustedes me siguen tratando así, yo no voy a responder por usted, amigo. Ahora sí se da cuenta, el que tiene que abandonar esta casa no soy yo, sino usted. ¡Tortolitos! Ciego desgraciado. ¡Y este mirada de luna contigo! ¡Y yo amarte! Espérate, espérate. Espérate un poquito. ¡Espérate! ¿Qué pasó? Nada, mi corazón. Tengo una sorpresita para ti. Pero tú quédate ahí sentadito. Que lo que te voy a traer puede hacer fantasear a cualquier hombre. Espérate, ¿eh? No te muevas. Sorpresita. La sorpresita. ¿Quién es? ¡Susy! ¡George! ¡George! ¿Qué es lo que me estás haciendo acá? Dime si quieres estar acá. Me dices inmediatamente con quién estás acá. ¡Susy! ¡Hala! ¿Con la cocinera? ¿Con esa mantecosa inmunda burda me pusiste a mí los cachos, George? ¡Un momentito, señorita! Primero, el término es chef. Y segundo, en mi casa no viene a gritar pelanduja. ¡No hay derecho a que un tipo como ese nos venga a tratar así. Amor, ese era el riesgo que corríamos dejando entrar a Ramón a esta casa. Sí, yo no sé, yo estaba pensando cuando lo fui a buscar Que cuando él conociera a la niña iba a cambiar Pues, nos equivocamos No, me equivoqué yo Por querer hacer un bien, lo que hice fue un mal Amor, no te culpes Si es el caso, pues la culpa es de los dos ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo lo noté muy decidido Él está dispuesto a dar la pelea, a no irse de esta casa Ven, amor, ven Si tú quieres, yo puedo manejar esta situación ¿Cómo? Pues, yo creo que lo de Ramón es consecuencia de una rabia momentánea Yo puedo hablar con él, él me tiene que entender a mí Pero es que él quiere mucho más que la mitad de esta casa No importa lo que él quiera Lo importante es que nosotros no nos dejemos afectar por sus deseos Y si es el caso, nos vamos de esta casa Lo importante es que nosotros tres estemos juntos Culpa del pueblo ¿Qué le pasa? ¿Se volvió loca o qué? ¡No me destruye la casa que me costó una vida entera construirla! Ya había acostado con cualquiera Será porque soy la pinta Ay, no, mato, me echó a la limitar Con que a la verruga ¡A mí me respeta, carajo! ¡Qué respeto merece usted, peradurra! Esto es lo más ruido que ha hecho en tu vida Pero, Susi, así no ha pasado nada Esto no es lo que tú crees Mira, que me pongan los cachos, yo me los aguanto Pero con una mantecosa que huele a cebolla Sí, señora, se va enterando que usted expele olor a cebolla por cada coro de su piel ¡Huélase! ¡Huélase! ¡Quítate! ¡Quítate de en medio! ¡Quítate de en medio! ¡Quítate de en medio! ¡Quítate de en medio, que la mato! ¡Te voy a robar la vida, peradurra! ¡Te voy a robar! ¡Te voy a robar la cara! ¡Te voy a robar la cara! ¡Te voy a tirar al piso! ¡Te voy a matar! ¡Quítate! ¡Te voy a sacar! Pero esto no te lo va a perdonar así de fácil, ¿oíste? ¡Pera, un truja, la mato! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No te habías terminado con ella! Eh, pues, sí, ¿y es? Pero, ¿no ves que todavía ella no lo ha entendido bien? No lo acepta ¿Ten qué? ¿George? ¿Georgi? ¡Georgito! ¡Georgi! ¡Georgito! ¡Susy! ¡Susy, please! ¡Susy, wait! ¡Susy! ¡Susy! ¡Susy, déjame explicártelo! ¡Susy, por favor! ¡Susy, come on! ¡Susy! ¡Susy, please! ¡Georgi! No tienes absolutamente nada que explicarme Que tú y yo todos son muy claros Pero tú estás jugando solo por las apariencias, Susy ¡Come on! ¡Te ves patético! Ahora entiendo por qué Andrea nunca se quiso casar contigo ¡Susy! 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 Blanca, please Blanca ¡Blanca! ¡Blanca, wait! ¡Wait! ¡Blanca! ¡Horba yo te explico! ¡Blanca! ¡Déle la explicación a su novia! ¡Explotador! Ella no es mi novia No me importa Y me ahorro a Mr. Bravo Antes de que llame a la policía Blanca, Blanca Por lo menos devuélveme los pantalones Blanca, ahí tengo la llave del carro Blanca Maldito el día en que conocí a estas mujeres ¡Mujeres! No No hay nada que hacer No puedo dormir Tengo amores y flores Tengo cosas por ti Una vida de encantos Que recogí en tu campo De la tierra que es parte de ti Tengo miedo del tiempo Que tengo para ti De ilusiones, momentos ¿Qué estoy haciendo, Alejandro, hermano? Dijo que no y es no Alejo Que apenas no lo vi No, tranquila No puedo dormir tampoco No Por más de que lo intento Y por más cansada que esté Es imposible Venía por agua Parece que pensamos igual Gracias No me puedo sacar a Katy de la cabeza Sí, yo tampoco Pero me imagino que tendremos que esperar hasta mañana Para hablar con ella, ¿no? Tengo tanto miedo de perderla De que no entienda que Nosotros nunca hicimos nada por traicionarla Ojalá algún día Nos pueda perdonar Ojalá podamos volver a ser amigos Yo tengo la esperanza De que en algún momento Que a Katy se le pase la rabia y el dolor No sé De pronto empiece a razonar un poquito Y se dé cuenta que el cariño que yo le tengo Nunca va a ser suficiente Y nunca se va a convertir en amor Porque Porque mi corazón Le pertenece a usted, Andrea Ay, don Fernando Leo, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo me le va? Bien, Leito, gracias Bien, siga Vine a traerle a Alejo estos libretos Para el programa de mañana Supongo que está aquí con Katy, ¿no? A ver, don Fernando Para mí es muy difícil decirle esto Explicarle, no sé ¿Qué pasó? A ver, es que Alejo Papi ¿Qué te pasa? Ay, conmigo ¿Por qué estás llorando así, mi amor? ¿Qué te pasó? No, dime Alejo Alejo me terminó, papá Alejo no me quiere No me quiere No puede ser, tesoro No te preocupes Tranquilízate Ya verás que no pasará de ser más que una pelea tonta, mi amor No, papito No, no es así No es así Alejo no me quiere a mí, papá Alejo quiere a Andrea A mi mejor amiga Se metió con ella sin importarle eso, papá Y a ella tampoco le importó Me engañaron todo este tiempo Me engañaron, papi Son heros miserables Ay, no Ay Quedía tan terrible, ¿no? Sí Pero también maravilloso La vida da muchas vueltas Todo lo que usted me dijo me resuena Y me resuena en la cabeza Y todavía me parece imposible ¿Cómo así? ¿O sea, no cree que lo que yo le dije en el embalse es cierto? ¿No cree que... Que yo la amo? No No es eso Lo que pasa es que nunca me imaginé que usted pudiera llegar a sentir tantas cosas bonitas por mí Andrea, dígame una cosa, pero dígame la verdad ¿A usted nunca se le pasó por la cabeza? ¿Y yo podríamos tener algo? Al principio, cuando usted no estaba con Katy y yo no había salido con Luis, yo llegué a pensar muchas cosas Pero la vida dio muchas vueltas y nos separó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, Alejo Ya no vale la pena culpar más a Luis Él ya no está aquí Sí, tiene toda la razón Igual la culpa es mía Por no haber tenido la valentía para poder decirle Que la amo Si se lo hubiera dicho, esto no habría pasado y... Y nunca hubiéramos herido a Katy Son unos traicioneros, papá Mira, yo no los voy a perdonar nunca Te lo juro, y a Andrea mucho menos Porque ella es la peor de los dos, papá Dime, papito Esto es lo que le llaman amistad y lealtad Esa era la amistad y la lealtad que Andrea me tenía a mí Katy, hija Amor, haz un esfuerzo Tienes que calmarte Te estoy viendo demasiado alterada Pero, papá Andrea y Alejo están juntos ¿No te parece motivo suficiente para estar alteradas? Claro que sí Pero se me parte el corazón verte así Tienes que calmarte Además, llenarte de odio No vas a resolver absolutamente nada Pero es que el odio es lo único Que me va a ayudar a calmar esta tristeza y este dolor ¿Qué siento, papá? ¿Cómo me pudieron hacer esto, papito? Mira, yo creía en la amistad de Andrea Yo creía que... Yo creía que Alejo podía llegar a quererme como yo lo quiero a él Pero no Yo no le puedo negar que a mí me duele lo que le pasó a Katy Pero... Pero yo lo siento mucho Yo no me voy a arrepentir de decirle lo que le dije Decirle que la adoro Yo tampoco me voy a arrepentir de haber descubierto la verdad De haberlo besado De haberle dicho que yo también a usted lo amo No, Andrea Usted no se imagina lo feliz que me hace oír eso Yo a usted la he amado Desde hace tanto tiempo Pero para mí era una tortura no poder decírselo Yo no puedo estar sin usted Sin verle esa sonrisa hermosa que me abriga el alma cada vez que la veo Yo la necesito a usted para respirar, Andrea Para venir Usted me complementa Yo con usted, Andrea Me siento el hombre más feliz del mundo El tren que yo esperaba No, Ale, esto no puede ser Yo sé, perdóname, sí Es que dijimos que no iba a pasar nada hasta que Katy no entendiera y no nos perdonara Yo no voy a volver a pasar nada hasta que Katy no se ha muerto a nadie, tesoro Y menos tú Menos tú que eres una mujer valiente, fuerte La más linda del mundo Que puedes conseguirte el hombre que quieras Es que yo quiero a Alejo, papi Y yo, yo quiero que ellos sufran igual que yo Sí, papá Sí, papá Porque este dolor a mí no se va a pasar Y tú me dices todo lo que me estás diciendo porque a ti no te ha pasado nunca, papi Yo necesito que tú me ayudes Pero claro que sí Tú sabes que puedes contar conmigo siempre, tesoro Tranquilízate Yo necesito que Que tú Que tú saques a Andrea y Alejo de mi programa Sí, papá Yo necesito que les quites el trabajo a ellos Sobre todo a Andrea Sí, no me importa Si ella necesita tanto trabajo, pues Pues que su amado Alejo le ayude a conseguirse uno Papá, yo no voy a permitir Que sigan viviendo costillas mías No voy a permitir que sigan viviendo aquí en mi casa y que me sigan utilizando Papá, no lo voy a permitir No No ¡My God, George! ¿Ahora qué idiotecesis hiciste? Tenía las llaves entre el pantalón, mam Mamá, vengo caminando desde el sur Ningún taxi me cuso parar, ¿puedes creerlo? ¿Y eso lo tenías que hacer sin pantalones? Mamá, no te voy a dar detalles ahora Lo único que te puedo decir es que Susy me encontró con Blanca Ah, pero esto es increíble, esto es increíble Todos los hombres se vuelven locos por tener una mujer y cuando tienen una, quieren otra ¿No lo entiendo? Yo tampoco Ahora lo que me preocupa es que esa Susy abra boca Mamá, ¿tú crees que Susy vaya a abrir la boca? Por supuesto, una mujer herida es capaz de acabar con todo el mundo, ¿me entendiste? Con tal de calmar su dolor Mamá, ¿qué tal que Susy abra la boca y le dé por contar todo lo que sabe de nosotros? Por supuesto que ella lo va a hacer Yo odio a Susy y ella me odia a mí No, eso no lo puedo permitir Mañana la voy a ubicar a primera hora Y voy a hablar con ella porque eso no lo puedo permitir Bueno Bueno, esto va hasta por hoy Mañana será otro día No, esto va a ser 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 Me pareció oler a huevos quemados Se equivoca, Leo Yo ya aprendí culinaria básica Hice huevos revueltos con salchicha Y hice café para los tres No, estaba molestando Huele delicioso El desayuno ¿Qué va a ir? Buenos días Uy, don Paco, ¿cómo amaneció? ¿Y eso? ¿Y eso? Bueno, era lo mínimo que podía hacer, ¿no? El desayuno Mi papá no tiene problema, ¿cierto? No, no, al contrario Me alanca que usted haga esto aquí en mi casa Sin problema Qué pena que me meta Pero por lo que me contó Alejo ayer Las cosas con Katy están como difíciles, ¿no? ¿Qué van a hacer? Qué pena Lo que pasa es que mi papá es Como mi confidente Y yo le cuento todo Qué vergüenza, don Paco No vaya a creer que me voy a quedar mucho tiempo acá En solo unos días Tranquila por nosotros No tiene por qué sentirse incómoda Ni mucho menos ¿Pero qué? Sirvamos, ¿no? Yo ayudo Don Paco ¿Usted me regaló una llamada de su teléfono? Tómenlos tranquila No me pida permiso Gracias ¿Familia Noguera en la orden? Hola, soy yo, Andrea Ay, mi amor Qué rico oírla ¿Cómo está? Bien ¿Y Katy, cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo la vi? Pues, bueno No paro de llorar La pobre y Hasta que se quedó dormida Ay, Leito Yo estoy muy preocupada Pero ¿No le dijo nada Después de que Alejo y yo nos fuimos? Por ahora le va a tocar Tener paciencia, mi amor Mire que ella es muy bella persona Pero está dolida No sé No sé Algún día tendrá que entender Que Que no fue por maldad lo que pasó Y La sabrá perdonar Pero por ahora no creo, mi amor Ay, Dios mío Leonor Ojalá así sea Yo no puedo estar tranquila De saber que Katy está mal Por favor Cuídela por mí No la vaya a dejar sola Yo vuelvo a llamar Chao, menita Chao Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Corazón, Leonor Ay, Dios mío Ay, por Dios Katy, casi me mata del susto ¿Qué es esto? Ya, a ver Es que le hice un desayuno delicioso Como le gusta Con un café bien cargado Para que le suba el ánimo Y ¿Amanecimos más calmaditas? Sí, Leonor Más calmada Ay, cómo me alegra, mi amor Porque es que Pues Yo sabía que usted iba a entender Y que iba a perdonar a Andrea ¿A perdonar a quién? Ay, Leonor Por Dios, deje de soñar Sí Andrea y yo no vamos a volver A ser amigas Nunca ¿Me entiendes? Eso no va a pasar Y me sostengo En lo que dije anoche Los quiero a ese par Fuera de mi vida Y obviamente Fuera de la vida de mi papá ¿Me entiendes? Y ya mismo, Leonor Ya mismo Me voy a sacar Lo de mi vida Pero para siempre Andrea, pero ¿Por qué se va a ir? Además, ¿con qué dinero? Yo no tengo mucho dinero, Alejo Pero Algo podré pagar Lo que pasa es que Entiéndame Yo no me siento bien aquí Y su mamá tampoco Yo vi ayer todo lo que dijo Y tiene toda la razón En sentirse así Andrea, pero ¿Usted cree que yo voy a permitir Que usted se vaya A quién sabe para qué sitio? Mi mamá tiene que comprender eso Ella no tiene que comprender nada No insista Además, lo primero que tengo que hacer Es renunciarle al papá de Katy Yo no puedo mantener ese trabajo Sabiendo que Katy me lo ofreció No está bien Bueno Bueno, entonces ya somos dos Los que vamos a renunciar Pero Andrea, por favor Sea un poquito razonable Si dentro de una hora Vamos a estar desempleados otra vez No vamos a tener Donde caernos muertos Pero nos tenemos el uno al otro No se vaya, por favor No es solo por incomodar A sus papás, Alejo Es porque Tenerlo cerca es una tortura Para mí también, Andrea Pero podemos ser fuertes Buenos días, doña Rita ¿Tendrán algo de bueno, señorita? Mamá Como ya me enteré de su situación Me gustaría mucho saber ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué te pasa, George? Que estoy llamando a Susy No me contesta de celular Ni tampoco de su casa, mamá Esa Susy debe estar Organizando un plan Para acabar con tu vida ¿Y qué vamos a hacer? Yo no puedo permitir Que Susy hable Ni que diga nada Acabas de dar La solución perfecta Tienes que ir A buscarla inmediatamente Ella no puede hablar Con nadie, George Susana ¿Es posible, mamá? Yo pago No, no, no 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 ¿Y usted qué hace aquí, idiota? Good morning, milady Timbre hasta ahora Ay, Dios mío Esta situación con George Me tiene más afectada De lo que yo pensaba ¿Ya va? ¿Usted? Sí, yo Tiempos sin vernos, ¿no? Ajá No, pero ¿usted quién le dio permiso para pasar? Yo no tengo nada que hablar con usted Sí, lo mismo pensaba yo Hasta que a la señorita auxiliar de cocina Se le ocurrió meterse con mi novio Vengo a que me diga cuáles son sus intenciones con George Yo no tengo nada que decir Pues eso me imaginé Y eso me confirma que lo que tuvieron fue simplemente una aventurilla Por llamarlo de alguna forma, ¿no? Mire, si vino a ofender Le aconsejo que se vaya por donde mismo vino No me voy a ir hasta que no me diga Hasta qué punto llegó con George Le podría dar los detalles Pero creo que la dama va a quedar muy mal parada Y me imagino que no vino hasta aquí para eso No, no, no Gracias, por favor Ahórrete sus detalles Que en mi imaginación Me puede decir la clase de mañas Que una mujer como usted utiliza Para atrapar a hombres como George Mire, deje de ofender O le voy a tener que dar una pequeña demostración De lo que soy capaz de hacer Cuando se me viene a buscar A mí sus amenazas no me asustan, señorita Yo puedo ser de muy buena familia Pero me he toreado en varias plazas Me dice inmediatamente Hasta dónde llegó con George No tuvimos absolutamente nada Yo sabía que ese mismo día Antes del penoso incidente George, mis papás y yo Hicimos una cena Para comprometernos en matrimonio Qué bonito Felicidades Y ahora, por favor Oiga, no sea brosca Que yo también me puedo defender ¿O yo? ¿Qué es que? No, Rita Yo creo que Andrea Se debe quedar aquí Todo el tiempo que quiera Pues, ¿cómo le parece Que no estoy de acuerdo? Mamá Anoche lo habíamos discutido Andrea se va a quedar aquí El tiempo que sea necesario No lo vamos a volver a discutir Por favor No, Alejo Doña Rita tiene razón Yo no tengo por qué quedarme Ni un día más en esta casa No agravemos más la situación Déjeme ir, es lo mejor Usted lo ha dicho, señorita Permiso Voy a terminar de organizar mis cosas Mamá La desconozco Usted nunca ha sido así de dura Con alguien que necesita una ayuda Como Andrea Gracias ¿Qué? ¿Usted también me va a reprochar, Paco? No, no, mi tica Lo que pasa es que El amor que esos dos muchachos detienen Es muy fuerte Y muy paciente Es inútil lo que usted está haciendo Esperaron un poco de meses Por ser que ahorita A ellos no nos detiene nadie Usted no tiene ningún derecho A venir aquí A mi casa A insultarme Y a decirme Lo que se le pegue la gana ¿Ah, no? Lo hago con el mismo derecho Con el que usted se metió En mi relación A revolcarse con mi novio Yo no me revolqué con nadie Señora Por favor Eso me lo va a tener que jurar Con la manito en la biblia Porque no se le cree nada Mire, yo podré ser pobre Pero soy una mujer respetable Y no tengo que jurarle a usted Ni a nadie Nada A menos que la cosa sea como yo Me la imaginé Usted le estaba cobrando a George Por sus servicios Este es su trabajito extra No ofenda Confunda Pero no ofenda Aquí la única que parece Que cobra por su trabajito Es usted Que tiene una cara de arribista Que no se la quita de encima ¡Arribista! ¡Ay! ¡No! ¿Qué? ¿Usted piensa que esto se resuelve a volverse? ¡Pues vamos! ¡No! 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 ¡Suéltame! ¡No te voy a soltar, pelandruja! ¡Ya se aprendió a dañar! ¡Pero ya no te vas a apentar! ¡Pero ya te voy a pasar! ¿Con qué arribista, no? ¿De fue la que empezó? ¡Usted empezó cuando se metió en mi relación! ¡Yo no me metí en ninguna relación! ¡Yo le dije que lo de ustedes era un pasatiempo! ¡Y que usted estaba con él solo por su dinero! ¿George dijo eso? No, no solo me dijo eso Me dijo que lo de ustedes no tenía futuro Que no iba para ninguna parte Y que usted era la mujer más intensa que había conocido Mire, a mí en realidad no me importa lo que haya dicho George Por algo lo hizo Y me parece muy grave que me haya por debajeado con alguien como usted Eso lo dice porque está ofendida Pero realmente, si lo piensa Las únicas por debajeadas fuimos nosotras Metiéndonos con un atarbán como George Brown ¿O qué cree? ¿Que un hombre como ese que habla de su mujer Merece el perdón y que se le quiera? No Mire, no es mi lugar decirle esto Pero le aconsejo Que si se va a casar con él lo piense bien Porque lo único que hizo ese señor Fue jugar con los sentimientos de las dos Pues mire, si las cosas son así A mí George Brown me va a tener que pedir perdón de rodillas No creo que lo haga ¿Sabe que yo sí sé cómo lograrlo? Sí, ¿cómo? Eso no es de la incumbencia de nadie Permiso Que tenga un buen día Y discúlpeme por el escándalo Y por dañarle a su blower Y yo, su monito ¡Oy, oy, oy! Ahora anda de muchacha al servicio, ¿no? Sí ¿Cómo le parece, ah? Muy bien, que practique Porque si se casa con la señorita Violeta Se la va a pasar todo el día en esas Bueno, ¿y se puede saber a qué vino el señor? Don Justo lo necesita en la sala ¿Para qué? Seguramente para cuadrarlo del viaje a Canadá es A donde se van a ir después del matrimonio Si es que se realiza el matrimonio ¿Qué pasa? ¿El señor duda de esto o qué? Sí, sí, dudo Y mucho Pero no es la hora ni el lugar para discutirlo Más bien, apúrele Vaya, que a un ruso no le gusta esperar Bueno, pues deme permiso ¿Nos vamos? ¿Qué pasa? Vamos Katy Katy, ¿me vas a desayunar? ¿Le dice cafecito? No, no, mi abuelito, gracias ¿Por qué? ¿Para dónde va con tanto afán, mi amor? Leíto, voy para el estudio al programa de mi papá ¿Pero eso para qué? Para asegurarme que despidan a Alejo y a Andrea, ¿sí? Perdón Ay, ¿pero para qué sigue con eso, Katy? Leíto Voy a seguir con esto Y quiero que sepa que Aún no comenzamos Adiós Pero lo que...